¡Servimos comidas de todas clases! ¡Mmm! 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 ¡Tengo hambre! Así que entraré a acabar con ella. ¡Mmm! 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 ¡Hoy cerramos! ¡Qué mala suerte! ¡Cerrado! Y justamente cuando el hambre me mata. Servimos comidas completas por 39 centavos. ¡Mmm! ¡Esto sí que me conviene! ¿Eh? ¿Cerrado por reparaciones? Cerrado por demanda popular. Hoy no abrimos. De vacaciones. Abrimos mañana. Cerrado. 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 Alguien debería abrir un restaurante en este pueblo. Especialistas en rellenar pájaros. Aunque se especializan en rellenar pájaros. Pues yo necesito que me rellenen el estómago. Abierto. Pase usted. Gracias. ¡Taxidermista! Rellenamos cualquier cosa. Aceitunas, colchones, animales. Nos especializamos en rellenar pájaros. Toque el timbre. Urraca, dos dólares. Urraca, a la moda, dos cincuenta. Gusano de patata, quince centavos. ¡Ah! Puré de gusano de patata, diez centavos. Oso canela, cien dólares. ¡Ah! Sin canela, veinte dólares. Así está mejor. Timbre de servicio. ¡Buenos días! ¿Puedo servir en algo? ¡Claro! ¿Quiere darme el menú? Perdone, ¿cómo dijo? El menú, menú. M-E-N-U, menú, M-E-N-U, menú. Se refiere tal vez a nuestros precios. Sí, ¿cuáles son sus precios más altos? Faisán, ochenta y cinco. Alce, doscientos veinticinco. Codorniz, veintidós. Bú, cuarentardilla, treinta y cinco. Precios altos. Son estratosféricamente altos. Bueno, hoy me siento como un pobre ratoncillo. Es lógico, todos tenemos nuestros días malos. Deje de tomarme el pelo y traiga comida. Eh, me gustaría una sopa francesa, un enorme bistec envuelto en cosillas de puerco. ¿Qué otra cosa pediré? Atención, taxidermistas. Cien mil dólares por un pájaro carpintero tamaño real disecado. Museo Mundial de Historia Natural. Con cien mil dólares tendría... ...mujeres. Autos Sport. Mujeres. Un yate. Mujeres. Una mansión. Mujeres. Oiga, cabeza hueca, tráigame mi comida. Oh, oh, sí, 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 su comida. Naturalmente se la preparo enseguida. No, 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 no. ¿Qué? Bastillas nocaut, solo una por persona. ¡Qué bien huele esta sopa, ¿verdad? Sí, la llamamos viaje a las tinieblas. ¡Sí, sí, 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 sí! Cien mil dólares por un pájaro carpintero disecano. Tengo manita, no tengo manita Porque la tengo de escuchar manita Quinto piso Terretería, artículos de madera, de plata, ropa interior Suben ¿Qué cosas? ¿Es este viaje realmente necesario? ¿Con qué cien mil dólares? ¿Qué te parece? Mansión Yate Ve, mujeres Para el día de los padres, regálele a papá una mascota Llévenme por solo diez centavos Se renta, no se admiten perros No se admiten perros No, 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 no. ¡Nina! ¡Nina! Artículos deportivos. ¡Nina! 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 ¡Agua! ¡Más agua! Espúsame, chiquitín. Dejémonos de frivolidades y analicemos la situación real. En esa pecera tienes un pez. ¿Sí? Sí. Yo, en cambio, me muero de hambre. ¿Sí? Sí. ¿Quieres que sea más explícita? Hagamos un trato. Tú pones tu pez y yo pongo mi hambre. ¿Sí? ¡Sí! Hasta la vista, buen muchacho. Calle en reparación. ¡Ah! 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 Ah, ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién está friendo, pescado? ¡Tú te estás friendo, pescado! ¡Gracias! 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 ¡Es un buzón! ¡Poste de luz! ¡Gracias fuerte! ¡Luis! 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 Yaku Bocó Yaku 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 ¡Gracias! 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 Silencio, duermo de día. Silencio, duermo de noche. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vamos, servicio ¿Qué no piensan atenderme? Voy a hacerme ese ejercicio Regreso pronto, Tony ¿Con qué pronto? Eso es lo que él cree Bueno, me puedo cortar el pelo yo mismo Yo me lavo los dientes A ver, ¿dónde dejé el peine? ¡Ah! Peinado a la armónica Lake ¡Chispas! ¡Llegó el gran jefe! ¿Qué le vamos a hacer, jefe? ¡Uh! Tú ponerme toallas calientes en cabeza De acuerdo, Rocío, de la mañana ¡Ah! ¡Ah! Tú burlarte de gran jefe Gran jefe cortarte cuero cabelludo ¡Ah, no, jefe! ¡Yo le quitaré el cuero cabelludo! ¡Ah! El que sigue ¡El que sigue! ¡El que sigue! Corte de pelo, amigo Quiero un servicio completo Con afeitada y shampoo Figaro Servicio completo ¡Quítame el casco! ¡Bobo! ¡Guay! ¡Guay! ¡Gracias! ¡Gracias! con la donneta, con el cabalier, con la donneta, con el cabalier, con la donneta, con el cabalier. ¡Me habla mi mamá! ¡Me habla mi mamá! ¡Me habla mi mamá! ¡Me habla mi mamá!